Nadie vivía en Pegajón, pero un día se marchó Nadie supo bien por qué, a partir de tarde se fue Un poquito caminando y otro poquito a pie ¡Volvete, mamita, volvete! ¡Sentra acción de ser papés! Manuelita una vez se enamoró Un tortugo, ¿qué pasó? Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer En el ropa y con paciencia me podrán envejecer ¡A ver! Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas? Con tu brazo de mala vida Y tu vaso me sacan ¡Ey! 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 ¡Ahora cuento! ¡Ey! ¡Nadie shimmy! ¡Ey! 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 que allí se volvió a rugar y por eso regresó vieja como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en Perú a Manuelita Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de Malaquita? ¡Hey! 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 Gracias que Gamericumple ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!